Entonces, vamos a... Ahí está. Qué delicia. Es juzgado. Bueno, nos vemos en la próxima de Hora de Comer con servidor amarguero. Chao. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Es un placer recibirlos aquí en Hora de Comer con Omar Fierro. Es un placer para mí, la verdad, que estén acá. Miren, mi tacita de Omar Fierro. Esto fue de una obra de teatro que se llamaba Venecia. Ahí estábamos. Nos dirigió Héctor Bonilla. Pues estaba Gina Moret, Vanessa Costa, Ana Belena, Fran Meric. Está Mamayra Sierra y su servidor. ¿Cómo ven? Delicioso. Muy bien. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a necesitar, obviamente, nuestro ingrediente estrella, lasaña festonata de italpasta. ¿Qué es festonata? Hay dos tipos de lasaña. Hay una lasaña que es mucho más planita y hay otra que viene con unas cositas así alrededor de la pasta, que es esta. Bueno, hoy vamos a utilizar esta, la festonata. Vamos a utilizar espinaca, camarón, dátiles, un poquito de vino blanco, tocino, aceite de olivo, que este ya se lo voy a ir poniendo acá. Queso crema, nueces de la India. En lugar de nueces normales le vamos a meter nueces de la India. Un poco de queso para que ese queso se derrita delicioso con nuestro, en nuestra lasaña. Y le vamos a poner crema para que quede una lasaña muy sabrosa. Vamos a poner mantequilla con el, este... La mantequilla siempre le ponemos con un poquito del aceite de oliva, precisamente para que la mantequilla no se haga negra. Entonces, esto nos ayuda muchísimo. Ahí lo ponemos. Ahí está, le vamos a dejar que se vaya deshaciendo. Y le vamos a ir poniendo nuestro tocino. ¿Por qué tocino con el camarón? A mí me gusta mucho el sabor del tocino, le deja un sabor ahumadito. Este es un tocino ahumado con manzano, en árbol de manzano. Y la verdad, le deja un sabor bien, bien rico. Siempre uso dos trapos, uno seco y uno húmedo. El húmedo me sirve muchísimo para limpiar mis superficies y tener las cosas listas. Ya que tenemos nuestro tocino, vamos a ponerle también el ajo. Acá tenemos el ajo, le vamos a poner una cucharada de ajo ya picado o alrededor de dos ajos. Listo. Vamos a dejarlo aquí. Ahí está. Vamos a dejar que se vaya haciendo. Y nuestros camarones. Es un camarón mediano, ya pelado, listo, lavado, abierto de atrás. Todo para que lo podamos utilizar, para que quede muy limpia nuestra lasaña. ¿Qué voy a hacer? Voy a cortarlo un poco, para que no queden trozos tan grandes cuando cortemos. No se venga un pedazote de camarón, sino que se vaya haciendo de a poquito. El tocino que se vaya cocinando. Y vamos a ir echando el camarón. Un poco de corte, no tiene que ser parejo ni mucho menos. Nada más para que no queden los trozos muy grandes. Aquí lo tenemos. Y este vamos a esperar a ver qué tanta sal nos sueltan los camarones. Para ver qué tanta sal le ponemos nosotros al final. Ahí lo tenemos. Y ahí está. Pueden utilizar camarón del más barato que puedan encontrar. Yo ahorita puse un kilo de camarón. Pero pueden encontrar camarón, un camarón pacotilla, del más chiquito. Le va a dar muy buen sabor también. Este lo puedes hacer con pescado, lo puedes hacer con pollo. Lo puedes hacer con pechuga de pollo este también. Si lo quieres hacer con pechuga de pollo, también queda muy sabroso. Y obviamente sale mucho más barato. Y ahí está. Vamos a dejar que se haya cocinando nuestro camarón. Ahora, voy a ir cortando dátiles. Los dátiles son estas frutas que normalmente vienen con un huesito. Lo que vamos a hacer es, vamos a cortar los dátiles. En trozos pequeños. Y es solamente para darle un sabor navideño. Un sabor, el dati ya se empieza a utilizar mucho en estas épocas. Es una fruta seca, muy sabrosa. Le da mucho, mucho sabor a nuestros platillos. Ahora no utilicé los camarones ya cocidos, porque los voy a trabajar mucho y los vamos a meter al horno. Entonces, quiero que sea un camarón mucho más fresco. Por eso, nada más lo pelamos y lo lavamos. Es lo único que le hicimos a los camarones para que queden muy bien. Utilicé unos cinco o seis dátiles nada más. Y con eso lo vamos a lograr hacer muy rico. Aquí está. Vamos a poner ahora el vino blanco. Ahí está. Voy a ir poniendo un poco de espinaca. Ya tenemos, hoy voy a utilizar espinaca baby. Es una espinaca un poquito más chiquita. Ya la tenemos lavada. Y le quitamos ya un poquito los tallos, los primeros tallitos. Entonces, esto lo vamos a ir poniendo. La espinaca, aunque parezca muchísima, ahorita se va a hacer muy poquita. Y le va a dar un color a nuestra lasaña delicioso. Y ahora... Nada más. Vamos a dejarlo que trabaje un poquito este. Y vamos a ir cortando un poquito de queso de cabra. Que ahorita vamos a querer que se derrita bien. Ya con el calor se va a ir derritiendo. Y esto le va a dar mucho espesor a nuestra crema. Vean los colores que tiene. Todo esto va adentro de... Nuestra lasaña. Vamos a dejar que se trabaje tantito. Ahora sí le vamos a poner un poquito de sal. Ahí lo tenemos. Por último, para que nos quede una pasta muy cremosa, vamos a ponerle la crema. Vamos a poner... Es alrededor de un cuarto de crema. Y ahí va quedando lo que va a ser el relleno de nuestra lasaña. Pero la voy poniendo en partes para irle midiendo a ver qué tanto sale. Porque luego le vamos poniendo y vamos viendo que le podemos poner más y le podemos poner más y un poquito más. Y se va cocinando y lo vamos haciendo. Entonces le vas dando el tamaño que necesita. Mi lasaña festonata. Son estas tiras de lasaña. Que en un momento más las vamos a meter ya en agua, en el agua caliente. Aquí las tengo, las voy a ir sacando. Aquí están. Son todas estas. Lo que sigue a continuación es... Poner... En nuestra agua caliente que ya está hirviendo, vamos a ponerle sal. Y cómo cambia la temperatura. Y ahora sí, las vamos a ir metiendo de poquito. Para que vayan agarrando. Le pusimos un poquito de aceite de olivo aquí a nuestro refractario. Que lo vamos a necesitar para que no se pegue nuestra pasta. Y con la misma salsa se va a terminar de cocinar. Realmente ya va a estar casi cocinada toda. Pero nosotros lo que necesitamos obviamente es un poquito de aceite para que quede mucho mejor. Toda la nuez de la India la vamos a picar para que quede muy sabrosa. No la voy a meter a la salsa precisamente para que quede con un buen sabor. Y que quede crunchy. Que no quede muy metida en los caldos de la salsa. Estoy poniendo mi horno. Lo estoy poniendo a 200 grados. Lo voy a poner 20 minutos y ahorita lo vamos a hacer bien. Ahora sí. Tenemos nuestras pastas. Las vamos a ir poniendo aquí. Esta me encanta porque ocupa el tamaño de mi refractario. Lo largas que son. Lo vamos a ir acomodando, acomodando, acomodando. Mira, ocupa exactamente lo que ocupa mi refractario. Empezar a poner. La salsa. Vamos a poner nueces. Ponemos nuestra salsa. A este ya le pusimos, créanme, entonces no hay que ponerle la salsa bechamel. La salsa bechamel, luego vamos a hacer una receta de cerdo con salsa bechamel para que quede muy sabrosa. Entonces, vamos a agarrar todo el caldito. Todo este caldo para que se compenetre bien en la pasta. Y ahora, por último, lo vamos a bañar con el queso mozzarella que ya está rallado. Es un mozzarella fresco que acabo de comprar, lo rayé hace ratito. Y esto le va a dar mucho, mucha vista a nuestra lasaña. Y ahora, como es un arbolito de navidad, vamos a buscar unas hojas chiquitas. Pongamos unas hojas chiquitas, aquí así. Y ahí tenemos un arbolito navideño. Y ahora sí, esto se va al horno 20 minutos solamente para que se deje allá. Y 20 minutos. Y con eso lo tenemos terminado. ¿Dónde está? Amigos, amigas, bueno, ya lo tenemos aquí listo. Ya tenemos una rebanada que preparamos aparte. Y acá tenemos ya nuestro refractario con nuestro arbolito de navidad listo para servirlo para estas navidades. Y yo lo que voy a hacer es que vean nada más que de iniciar. Vamos a cortar un pedazo. Todas las capas. El dátil le da un sabor espectacular. ¿Quedó? Se siente el sabor del camarón, lo crocante de las nueces, el sabor de la espinaca, del dátil. De verdad, es muy sabrosa. Lo pueden hacer como lasaña o también lo podrían hacer como una pasta normal. Si no quieren lasaña, lo pueden hacer como una pasta normal también. Van a hacer un espagueti con esto. Y a ver, yo todavía no le termino de agarrar el sabor. Entonces, vamos a... Ahí está. Bueno, nos vemos en la próxima de Hora de Comer con tu servidor amarguero. Chao. Morita Digital ¡Suscríbete al canal!